Hola amigos, hoy quería hablarles sobre las diferentes ideas que hay sobre la extinción de los dinosaurios. Hace unos 65 millones de años, la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguieron. La única excepción fueron las aves. Lo sabemos porque no hay ningún resto de dinosaurio noaviano por arriba del umbral KT, como se conocía al límite entre las capas geológicas entre el periodo cretácico y el cenozoico o terciario, o KP, como se conoce actualmente, por ser el límite entre dos periodos, el cretácico y el paleógeno. El momento de la extinción se encuentra identificado por una fina capa de iridio y seguido por un pico de helechos, una capa donde las esporas de estas plantas son muy abundantes. Como desencadenante de la extinción en masa del cretácico se ha indicado el impacto de un meteorito y también el vulcanismo. Sin embargo, para la extinción en particular de los dinosaurios pudieron influir algunas otras causas. Algunos propusieron que el dominio de los dinosaurios se encontraría en retroceso para el momento de la extinción. Sin embargo, un grupo de ellos, las aves, son todavía los tetrápodos con el mayor número de especies. Varios tetrápodos marinos mostraban evidencias de declive como los mosasaurios y los plesiosaurios. Los ictiosaurios, en cambio, se debilitaron como grupo y se extinguieron decenas de millones de años antes del final del cretácico. Se propuso también que la competencia con otros grupos de vertebrados dificultó la vida de los dinosaurios. Sin embargo, es difícil saber cuáles serían estos, ya que los mamíferos siempre acompañaron a los dinosaurios y las aves son un grupo de dinosaurios y no podrían haberlos afectado demasiado. Algunos piensan que lo que los afectó podría haber sido la diversificación de las plantas con flor o la diversificación de los insectos. Quienes estudian los fósiles conservados en ámbar han probado la existencia de varias enfermedades que eran propagadas por insectos de aquella época. Sin embargo, los dinosaurios coexistieron con estos insectos durante toda su historia y con las angiospermas durante no menos de 70 millones de años, tiempo de sobra para que se les pasara la alergia. Además, es muy posible que algunos grupos de dinosaurios fueran agentes fundamentales en la distribución de las plantas con flores, junto con los vientos húmedos procedentes de la apertura del océano atlántico. El inglés Arthur Woodward propuso en 1909 en una conferencia que los dinosaurios se hicieron seniles genéticamente. La evidencia de su propuesta fue el crecimiento desmesurado y la pérdida dentaria en muchos dinosaurios, factores que por supuesto no indican nada más que se estaban especializando al tipo de alimentación. Es de destacar que el paleobiólogo Alexander Audova rechazó la propuesta de Woodward sobre la senilidad, acusando en cambio a una fuerte variación ambiental. El clima del Cretácico fue bastante benigno, sin variaciones profundas entre la noche y el día o entre las estaciones, aunque fue más marcado que el Jurásico. No obstante, una generalización de esta magnitud para un periodo de 80 millones de años, bueno, es imposible generalizar climáticamente un lapso tan vasto como el Cretácico. Al final de este periodo, sin embargo, se produjeron cambios climáticos importantes, pero de corta duración, ya que el periodo siguiente, el Paleoceno, fue también muy cálido. ¿Pudo este cambio climático debilitar a los dinosaurios? Si los dinosaurios eran de sangre caliente, tal vez eran menos resistentes al frío que otros reptiles actuales como tortugas y cocodrilos que sobrevivieron a la extinción en masa. Sin embargo, en realidad había linajes de dinosaurios que vivían dentro del Círculo Polar Antártico en regiones donde caían heladas durante el invierno. En el año 1911, el paleontólogo y espía húngaro, Baron Nobsa, propuso que la rápida extinción de los dinosaurios fue causada por un incremento en la función de la hipófisis, cuyo mal funcionamiento causan los humanos gigantismo por exceso de crecimiento del cartílago y una baja actividad sexual. Otras propuestas en los años 20 incluyeron la del enfriamiento climático, la del descenso del nivel del mar, la de que los mamíferos se comían los huevos y el vulcanismo. Lo cierto es que el final del Cretácico fue un momento de recambio para muchos grupos de animales y plantas. Algunos apuntan a una dispersión de virus y de agentes patógenos al contactarse continentes que se encontraban hasta ese momento aislados, como Norte y Sudamérica o África y Europa. De hecho, en la materia fecal de los dinosaurios se encontraron patógenos de parásitos intestinales. ¿Pudieron los dinosaurios no tolerar los nuevos parásitos? Difícil, porque la coexistencia entre los parásitos y los hospedadores es un mecanismo complejo que conlleva millones de años. Además, esto por supuesto no puede explicar una simultánea extinción de los plesiosaurios y mosasaurios, que eran lagartos marinos, de amonites, que eran moluscos cefalópodos, de benetitales, que eran plantas parientes de las icas. El estudio de las extinciones a lo largo de la historia de la vida ha permitido reconocer que en muchos casos el evento de extinción no ocurre ligado a una catástrofe, aunque ésta haya existido, sino algún tiempo después. Por esto fue llamada por David Jablonsky la extinción del día después. Sus causas se atribuyen principalmente a que los sobrevivientes de una catástrofe natural como puede ser el vulcanismo, la caída de un asteroide o una era glaciar corresponden a grupos escasos responsables del ulterior poblamiento de la región. Por esto el ADN que portan consiste mayormente en una repetición del ADN de los demás y sus capacidades para resistir a las enfermedades son entonces similares. ¿Cómo se llega a esta falta de diversidad genética? Una de las causas es cuando la población se salva por los pelos de una extinción y los individuos restantes son todos hijos de unos pocos sobrevivientes que además eran parientes entre sí. Esto es lo que ha ocurrido con las poblaciones del Tuátara en Nueva Zelanda o algunas especies que fueron salvadas por los humanos del borde de la extinción también causada por los humanos como los búfalos de las praderas norteamericanas o los venados de las pampas en Argentina. Sorprendentemente los restos muchísimo más modernos de mamuts recuperados congelados en el círculo polar ártico han aportado una información interesante. El análisis del ADN a partir de los fósiles está muy cuestionado por la posibilidad de contaminación y además la información obtenida es escasa. En el caso del material fresco como el de los mamuts se ha logrado obtener el ADN mitocondrial empaquetado en el centro de los pelos. La queratina que deforma el pelo es un efectivo retardante para el ataque de las bacterias al momento de morir el animal. De esta manera se ha logrado estudiar cerca de 10 especímenes en el rango de 50 a 10.000 años de antigüedad. El estudio de este ADN permitió observar que existían solamente dos líneas de ADN levemente divergentes por su aislamiento hace unos 50.000 años. Una de estas líneas se extinguió hace 40.000 años y la otra perduró hasta hace unos 10.000 años. Cuando los seres humanos comenzaron a depredarlos ya estaban seriamente afectados por la falta de diversidad genética. ¿Se podría pensar en una situación similar en algunos tipos de dinosaurios hacia el final del Cretácico? ¿Habrán pasado los dinosaurios por un cuello de botella? ¿Les habrá ocurrido algún fenómeno grave antes de su extinción definitiva hace unos 65 millones de años? En 1980 un grupo de científicos propuso que el impacto de un asteroide había sido el causante de la extinción en el límite KP. En ese momento la teoría quedó rodeada de escepticismo porque implicaba un retorno al catastrofismo casi bíblico que había sido dejado atrás con el gradualismo geológico de Hatton y Liel que impregnara el nacimiento del gradualismo biológico de Darwin. Diez años después se encuentra el cráter en Yucatán y la teoría toma solidez y se afianza en un verdadero conocimiento. Bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por ver el video.